¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy les traigo un video que ya les había previsto anteriormente en el video de compras de Beauty Creations y es que voy a estar probando los productos del set de Prep Set Go de la marca de Beauty Creations. Es un set que tenía muchísimas ganas de comprar tan solo por el empaque pero también porque la calidad de los productos es muy buena así que hoy vamos a ponerlos a prueba, vamos a ver qué tal funcionan y si lo recomiendo o no. Así que pues espero que este video les guste, que les sea útil, que les sea entretenido, que les sea de ayuda que les ayude a decidirse si sí comprarlo o no, si es que no lo han hecho, que lo dudo. Y pues bueno, pues vamos a comenzar. Bueno muñecas, pues hasta este punto yo ya apliqué mis productos para las cejas. Ahora voy a aplicar un hidratante y estoy utilizando el Effaclar Matte de la Roche-Posay. En estos días la temperatura promedio ha oscilado entre los 27 y 28 grados, entonces ya necesito productos que me ayuden mucho a mantener la grasita de mi piel controlada. A continuación voy a aplicar un hidratante, no es cierto, un primer de párpados, que estoy utilizando el de Bella Forever, que ya casi me lo voy a terminar. Voy a estar utilizando estos productos que son los del set que les puse en el video pasado de compras. Voy a estar utilizando los primers, bueno voy a utilizar todos, menos el primer hidratante. Y la esponja, aquí tengo otra porque la del set ya la mojé. Entonces voy a comenzar aplicando este producto que es el fijador de maquillaje. Este fijador de maquillaje dice que lo podemos utilizar tanto antes como al finalizar el maquillaje. Entonces lo voy a aplicar de una vez. Tiene un aroma muy agradable. La brisa es sumamente finita y eso me gusta mucho. Bueno, yo creo que está por demás decirles, pero el empaque me encantó. Entonces voy a dejar que se absorba, que se está absorbiendo, por cierto, muy muy rápido. Y ahora lo que voy a aplicar es el primer que viene en barra. Es este producto que está como muy pequeñito, pero no tan pequeñito como la cantidad de producto que tiene. Es este producto que tiene 31 gramos. Y viene pues de esta manera, se enrosca. Y viene así el primer. Entonces, pues lo voy a aplicar así. Es como un desodorante en barra. Huele muy similar al primer que habían sacado para los poros. Uno que es como azulito. Se siente un poco grasosito a pesar de que dice que es mate. No sé si tenga que ver con que todavía se tenga que seguir absorbiendo en la piel. Pero como quiera voy a esperar unos minutos para que se termine de absorber. Ha quedado como una textura un poquito pegajosa. No sé si tenga que ver con el propósito del producto. Pero así lo voy a dejar. Ahora voy a pasar con el otro primer que es el de Poreless Primer. Este producto, bueno, como su nombre lo dice, es para los poros. Y tiene una textura y pinta igual al producto de Beauty Creations que habían sacado anteriormente de poros. Que es el primer. El otro nada más tiene como el olor. Pero este tiene la textura de silicón todo. Yo me imagino que quizás será lo que lo sustituya ahora. Y listo. Bueno, pues voy a pasar con la base de maquillaje. Quiero aplicar por segunda vez esta de la marca de Beauty Creations que es la tono 4.5. Porque ya había estado utilizando la 7.5 y me queda muy oscura. Yo hasta ahorita la estuve combinando con un corrector súper, súper claro que es el de Avon. Nada más voy a utilizar esta. Que es la 4.5. Voy a aplicar un pump y medio. Y ahora lo voy a repartir en mi rostro. Para difuminar la base de maquillaje voy a utilizar esta esponja que es del mismo set. Esta se llama Blending Sponge. Y tras algunas adecuaciones la sacó la marca de Beauty Creations. Viene mucho mejor que la primera esponja que sacaron. Yo sí he visto mejorías bastante considerables y eso me gusta mucho. Está muchísimo más suave y crece bastante. Una vez que la humedeces es esta rosita. Y bueno pues de esta manera estaría quedándola así. Les digo que yo nunca pensé que este fuera el tono que me quedara. Pero como oxida yo creo que queda bastante bien. Ahora voy a aplicar un corrector. Y aún así me sobró un poco de la base de al. Voy a utilizar como corrector este de Revlon de la marca, de la línea Photoretti Candid. Y también voy a aplicar un poquito del infalible Mordant Concealer de L'Oreal. Y eso lo voy a difuminar con esta parte lisa de acá que también ya está toda sucia. Lo que hago con estos dos tonos de corrector es hacer como un efecto degradado. Que se vea un poquito más claro en la parte cercana al lagrimal. Y de manera continua que se vea desvaneciendo ese tono. Y bueno pues ahora voy a sellar el corrector. Y lo voy a hacer con esta brochita. Y con este tono de la paleta Floral Bloom de iluminadores y contornos. Este es un polvo que sirve para sellar el corrector. Voy a utilizar este tono de aquí para hacer el contorno de mi nariz. Y el otro para hacer el contorno de mi rostro. Hay que tener cuidado porque ambos tonos son muy pigmentados. Y si nos pasamos puede quedar un cam. Voy a colocar con un pincelito este tonito de aquí. Para aplicarlo en mi nariz. Y luego difuminarlo. Estos iluminadores me gustan bastante. Nada más que últimamente siento que me he perdido mucho con la paleta de Huda Beauty de iluminadores. Pero esta marca también es muy buena para iluminadores. Con una brochita de la marca Beauty Creations. Voy a tomar este iluminador de aquí. Voy a quitar un poquito los excesos. Y voy a pasar encima. Arriba de donde puse mi rubor. Me pasé muchísimo de acá. Voy a ir a hacerme las pestañas fuera de cámara. Y regreso para ponerme el labial. Y listo. Pues ya regresé con las pestañas hechas. Por último voy a aplicar un labial. Que es de la marca de Bisú. El tono es el 01 Milan. Me gusta muchísimo este tono. De verdad es impresionante. Es muy bonito. Y de esta manera estaría quedando el maquillaje final con los labios. Ahora por último quisiera aplicar de nuevo el fijador de maquillaje. Este de aquí. Creo que cada vez me gusta más el aroma. Y bueno pues ahora sí quedaría la pregunta del millón. ¿Cuánto tiempo duran los productos con el maquillaje ya aplicado para una piel grasa? Bueno pues yo ahorita voy a salir porque tengo que ir a hacer algunas cosas. Voy a ir al banco y cosas así. Pero por aquí por la pantalla les voy a dejar más o menos cuánto fue el tiempo. Que a mí me aguantaron bien los productos sin brillo, sin nada. Algo que sí creo que quiero, no sé, anticiparles. Es que los productos me dejaron una piel muy muy bonita. Me gustó mucho el acabo final. Ahorita que fui a hacer lo de las pestañas me di cuenta de que está muy muy bonita la textura del maquillaje. De hecho me acabé de tomar una foto y se las voy a poner por acá. Para que ustedes vean un poquito más acerca del acabado que dejan los productos. Me gustó muchísimo. Pero bueno, lo que nos interesa es saber si realmente funciona o tiene bondades por encima de los otros productos para las pieles grasas. Ya que los productos como tal nos decían que eran productos mate. Entonces se los voy a dejar aquí por la pantalla y alguna otra observación que haya visto por ahí. Pero de manera general yo sí volvería a comprar el set. Porque de todos los productos el único producto que no utilicé fue el primer hidratante. Y aún así creo que en época de invierno, es decir de noviembre en adelante posiblemente sí lo voy a poder utilizar hasta enero. La esponja me fascinó. De verdad crece un montón. Está súper 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 suave. Yo creo que vale mucho la pena comprarla. Así que pues si ustedes tienen alguna duda me lo pueden dejar en los comentarios si es que no la resolví. Y si quieren adquirirlo lo pueden hacer tanto en el centro como en la página de Instagram de Patitas de Agaña. Si es que no pueden ir al centro. Y tiene que conseguir algún revendedor. Les voy a dejar la información también en la descripción del video por si ustedes quieren irse a dar una vuelta por allá. Para ver cuáles son las cosas que les convendría si es que ustedes quieren adquirir el set. Y bueno chicas pues eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad es que a mí me encantaron los productos. No sé ustedes cuéntenme si ya han probado alguno o todo el set. Qué tal les pareció en relación no sé como costo calidad de los productos. Les voy a dejar mis redes sociales en la caja de descripción de este video. Ya saben que yo las quiero muchísimo. Les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye.